¡Muy buenas, señores y señores! ¡Ineficaces! Hoy que traemos... ¡Aliexpress! Tras muchísimo tiempo, hemos vuelto a las andadas pidiendo cositas de Aliexpress. Sus cartitas Pokémon. Que por cierto, que por cierto. Esto que traemos es un poco extraño. Todo hay que decirlo. Son muy especiales. Pero antes de empezar con la apertura, que como siempre sabéis, Aliexpress te la trae en sobrecito blanco, vamos a retomar un poquito lo que hacíamos anteriormente. ¿Qué era, Natalia? Sorteito. ¡Los sorteitos! Gente, si vosotros me lo pedíais, queremos esas cartas, por favor. Pues mira... Para cuando un sorteo. Pues mira, el sorteo se viene ya. Septiembre, septiembre. El mes que comienza con Aliexpress. Que comenceis vosotros con los colegios, con los institutos, con las universidades. Trabajando... Supongo que todo el mundo estará trabajando ya. ¡Qué triste! Pero bueno, aquí tenéis un taquito que voy a sortear. Ya os diré las condiciones. Pero yo creo que es un taco de cartas guapas. De Aliexpress. Son de Aliexpress, ¿vale? O sea, foil de Aliexpress, etcétera, etcétera. Bien. Quitando ese tema, que a vosotros no os importa, lo único que queréis es cartitas que sean guapas. Y encima gratis. Y encima gratis. Pues mirad, yo os traigo esto. Lunara GX Doradita. ¿Qué móvil? Que ya me estás diciendo muchas cosas, por favor. Sorgaleo GX Doradita. Ultra Necrozma, pero la versión de Sorgaleo. Disgust Money. Sí. Celestia GX. Churkytree GX. Good Lord GX. Oye, son todos ultraventes. Feromoza GX. Cartana GX. Y ya está. A ver, voy a poner una condición, ¿vale? El sorteo se va a cumplir. Primeramente, tendréis que darle un me gusta y comentar yo participo y Cristian, es que eres muy guapo. O Natalia, me caes genial. ¿Y por qué no puedo ser yo guapa? ¿Por qué no? Porque el guapo de los dos soy yo. Eso es mentira. Gente, déjalo en los comentarios. Déjalo en los comentarios, gente. Súper importante. Me gusta y comentario. Y bueno, está suscrito, ¿vale? Porque al final esto es para la gente que nos apoya. No es necesario que estéis unidos o nos donéis o etcétera, etcétera. Con que estéis suscritos ya nos estáis apoyando. ¿Vale? O compartiendo el vídeo. Así que, súper importante, compartir. No, compartir no es necesario. Suscripción. Pero, oye, os lo agradecemos. resumen. Suscritos, un comentario y un me gusta. Ya está. Simple. Fácil. La segunda condición es llegar a los 100 likes en este vídeo. 100 likes en Aliexpress es easy peasy. ¿Vale? Pero, si llegáis a 200 likes este taquito se va a duplicar y va a traer cartas mucho más guapas. Es más, tengo ahí otro taco que son de megas de Charizard. Así que, gente, si llegáis a 200 likes podéis ganar este taco más un taquito de Charizard, de megas de Charizard. Bueno, ¿qué se viene aquí? Aliexpress. Mirad. Oye, son doradas. A ver, ya lo dijimos al comienzo. de que estas cartas son muy especiales. Muy especiales. Las tijeras. Es que no quiero darle la huerta. Muy especiales porque no sé cuánto nos costaron. Creo que fueron tres o... Tres euros y pico. Tres euros. ¿Quién estuvo dándote la tabarra para que las comprasen? Natalia. Creo que no la quería comprar. Natalia, es que estaba de una pesadez. ¡Cómprala, cómprala! Bueno, el caso es que vienen una, dos, tres, cuatro, cinco... Es que están pegadillas. ¿Vale? Seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, son diez. Diez cartas por tres euros. Siendo la vez tres. Un poquito caro. Un poquito caro. Pero es que tiene trampa. Porque si nos acercamos... Está muy guapo y tiene relieve. Mirad la parte de atrás. Tiene relieve. Es decir, son cartas con relieve. A ver, al final van a ser copias de otras cartas que existen originalmente, pero ya sabéis que las cartas Pokémon, el dorsal, la parte trasera, no es así, no es de este color, es azul y ya está. Sin embargo, esta es de colorines y tiene textura. Mirad, mirad. Oye, la parte de atrás me gusta mucho. Mirad, es una pasada. y veamos que tenemos. Pan. Un Umbreon que cambia. Está en 3D. Mirad, mirad. O sea, es que se hace más grande, más chico. Mirad. Cada vez más chico, más grande. Se ve genial. Es guapísimo y bueno, y lógicamente como tiene el efecto 3D, tiene textura también. A ver si, a ver si lo podemos ver. Se ha calado de la bolsita. Estas líneas. Es que, es que son muy chulas. Es que no quiero sacarlas de la bolsita. Es que mirad, o sea, es que esto es una pasada, ¿eh? Son guapísimas. Vale, pues. Se ve mejor de lo que yo me imaginaba. Pues tenemos un Umbreon. ¿Qué tenemos aquí? Creo que las cartas que te mandan son random. ¿Sí? Sí, las 10 que te mandan creo que son random. Vale, pues gente, si pedís este paquete, por favor, decidnos si os ha llegado las mismas cartas. Por favor, ponedlo en los comentarios porque si no os llegan las mismas cartas, vamos a comprar más paquetes de estos, ¿vale? Siguiente, Gyarados. Gyarados V. También se hace grande. Mira, chiquitito, grande. Chiquitito, grande. Chiquitito, grande. Oye, además, que no me había fijado que está en español. Es que es guapísimo, gente, porque los más pequeños, los que nos estáis viendo y seáis más pequeños, las cartas estas de 3D son iguales a los tazos de 3D. Los tazos. Los más viejos los conoceréis. O sea, qué guapada. Y me gusta también que tienen el borde dorado. Sí, sí, tiene el borde dorado, sí. Bueno, espérate, espérate. Ey, que había... No son metálicas, ¿verdad? Son de... No son metálicas, son... ¿Ves? Como de plástico cartón. ¿Veis? Se dobla, se dobla. Le damos a la vuelta, ¡pum! Oye, slogan de Galar, VMAX. DINAMAX. Oye, importante, 6580 de PS. O sea, esta carta tú la llevas a un campeonato y ganas. Tú solo ganas. ¿Vale? Pues es gigante. Es que se ven súper geniales. Y las cosas de este rollo 3D es que las letras suelen verse muy mal. Pero aquí no. No, se ven perfectos. A ver cuánto tarda Pokémon en sacar en la Ultra Premium cartas 3D. Veréis, veréis. O sea, ya lo hicieron con la metálica de Charizard y Pikachu. Aliexpress que vendía las cartas metálicas, ¿no? Pues, ¿qué hizo Pokémon? La sacaron en la Ultra Premium. Pues van a hacer lo mismo con esto. ¡Ey! Un Lyfeon. Joder, macho. Es que este tipo de cartas también podrían lanzarlo. Es que tiene... Yo creo que Aliexpress ha tenido... Bueno, Aliexpress... Una idea genial. Los chinos. Los chinos que copian este tipo de cartas. Yo creo que han tenido una idea genial. Y que Pokémon debería de plantearse. ¿Eh? Oh, mira, Medichan. Pegando ahí una patadita. Me gustaría que aparte de hacerse grande y pequeño cambiasen como de postura, ¿no? Sí. Sí. Lo que pasa es que posiblemente lo hayan hecho de como pequeños más grandes más que nada para que no haya... En los tazos, por ejemplo, salían el inicial, el Pokémon inicial y luego evolucionado. Pues cuando tú girabas la carta se hacía ahí una mezcla rara entre evolucionado y él que yo qué sé, que parecía feo. Un manchurrón. Sí, un manchurrón. Entonces yo creo que lo han hecho por ese motivo para que no se vean feas. Pero bueno. Oh, tornado sube. Y mira. Es que parece como si el Pokémon te atacase, ¿no? Claro, mira, 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 mira cómo se acerca. De lejos y puñetazo, puñetazo, puñetazo. Oye, muy guapo, ¿eh? Habrá aquí un Charizard a lo largo de eso. ¡Ey! ¿Ves? Las mandan random. el PP. Oh, gente. Oye, si la metemos en el sorteito, ¿qué te parece? Gente, venga, venga, gente, sigamos a los 200 likes, aparte de los Charizard esos que hemos dicho, metemos esta en el pack, ¿vale? O incluso no, 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 vamos a hacer lo mejor para que gane otra persona, para que gane otra persona. Vale. Gente, a los 200 likes en el otro pack añadimos el Charizard como ya hemos dicho, pero otra personita se lleva esta cartita que oye, mira, precintada se la vamos a dejar para él. O sea, que va a haber dos ganadores. Dos ganadores, sí. Vaporeon. Bueno, ahora mismo la gente le estará petardeando la cabeza porque estará diciendo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, madre mía, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ay. La verdad es que estas cosas se nos van ocurriendo sobre la marcha y ya está. Y venga, a lo loco, a lo loco. Calirex. Bueno, este... Este como que no se acerca tanto, ¿no? Sí, 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 pero hace una cosa así extraña, ¿sabes? Un pasito. Hace así, un movimiento así, mira, 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 es como me acerco y tengo así con la cabecilla. La última carta que veamos qué es un blaziquen. Mirad. La patadita. Oh, la patadita. Mira, mira, toma, 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 con las tres pezuñitas. Oye, gente, no sé qué opináis, pero me parece a mí esto es una pasada. Así que vamos a guardar esto. Y seguramente si no salen distinto vamos a pillar otro porque está muy guapa. A ver si no sale algún chaviza. Es que esto es una pasada, ¿eh? Gente, pues os vamos a dejar, teníamos planteado otra cosa, pero es que como ha sido tan guapísimo esta apertura, lo vamos a dejar para que no se alargue tanto el vídeo. Recordad, tenéis en el sorteo de los 100 likes este paquetito. Si llegamos a los 200 tendréis, aparte de este paquetito, un paquete con megas de Charizard. Y aparte, otra personita se llevará esta carta 3D que es, vamos, guapísima. Gente, nos vemos. Adiós.